DJ José Coronel en vivo. ¡Disfrutalo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aca, ya yubi, aca, ya ya! ¡Oa, oa! ¡Dí, tí, tí! ¡Puatro, chau, chau! ¡Puatro, chau! ¡Puatro, chau! ¡Puatro, chau! ¡Puatro, chau! ¡Words! ¡Words of nuance, words of skill, and words of romance are upill! ¡Words are stupid, words are fun! ¡Words can put you on the run! ¡Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité! ¡Mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit! ¡Rom, som, som, ah! ¡Rom, som, som! ¡Puatro, chau, chau! ¡Puatro, chau! ¡Aca, ya yubi, aca, ya ya! ¡Oa, oa! ¡Dí, tí, tí! ¡Puatro, chau! ¡Words, words, words! ¡Words! ¡It's a rap, raised with a fast pace! ¡Concrete words, abstract words, crazy words, and lying words, hazy words, and dying words! ¡Words of faith and telling straight! ¡Rare words and swear words! ¡Good words and bad words! ¡Rom, som, som, ah! ¡Rom, som, som! ¡Rom, som, som! ¡Rom, som, som! ¡Quinque, impie, ah, os som! ¡Actral, рай, yubi, aca, ya ya! ¡Wooah, whoa, oa! ¡Dí, tí! ¡Gracias! ¡Fords,å, feuds, hoops! ¡Fords,ø, fergusos! ¡Fert sí! ¡Froom! ¡Froom! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.